Este hermoso parrandón Con la cardenalera Porque yo gozo y también rezozo nuestro gaitón Con la cardenalera yo voy parrandeando, yo voy gozando el folclor Con la cardenalera yo voy cantando este hermoso parrandón Este hermoso parrandón Con la cardenalera Porque yo gozo y también rezozo nuestro gaitón Cantemos todos ahora la gaita maracaibera Y con la cardenalera nuestro ritmo se atesora Cantemos todos ahora la gaita maracaibera Y con la cardenalera nuestro ritmo se atesora Con la cardenalera yo voy parrandeando, yo voy gozando el folclor Con la cardenalera yo voy cantando este hermoso parrandón Este hermoso parrandón con la cardenalera Porque yo gozo y también rezozo nuestro gaitón Con la cardenalera yo voy parrandeando, yo voy gozando el folclor Con la cardenalera yo voy cantando este hermoso parrandón Este hermoso parrandón con la cardenalera Porque yo gozo y también rezozo nuestro gaitón En el tiempo de pascuita tres cosas he de pensar En mi madre la chinita y el conjunto cardenal En el tiempo de pascuita tres cosas he de pensar En mi madre la chinita y el conjunto cardenal Con la cardenalera yo voy parrandeando, yo voy gozando el folclor Con la cardenalera yo voy cantando este hermoso parrandón Este hermoso parrandón con la cardenalera Porque yo gozo y también rezozo nuestro gaitón Con la cardenalera yo voy parrandeando, yo voy gozando el folclor Con la cardenalera yo voy cantando este hermoso parrandón Este hermoso parrandón con la cardenalera Porque yo gozo y también rezozo nuestro gaitón